Y continuamos, compadre, para que la siga bailando machín, compadre, esto se llama la voz, el huetlacoche, ay, ay, ay La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guacolotes, cantando bien así azotes, estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Y estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero, que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy muinos Como no los invitaron varios estaban muy muinos Abajo en un patiocito, había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Vamos allá! ¡Vámonos!